hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a mostrar cómo entrar al laboratorio secreto para esas personas que no lograron que los abduzca el ufo o el ovni amigos pues bueno acá te lo voy a dejar en la cajita de descripción te voy a dejar la actividad marcada al igual que va a funcionar para playstation 5 amigos pues para esto vamos a entrar a gta online vamos a entrar a actividades en marcadas y vamos a buscar último equipo en pie y allá va a aparecer la actividad que se llama ufo vamos a iniciarla y nos vamos a unir a un amigo de puntería diferente y vamos a aceptar la primera y nos vamos a quedar cinco segundos en la segunda alerta y ya después la vamos a rechazar crack ya vean ya iniciamos la actividad y van a ver que va a salir obteniendo detalles acepto la primera speed espero unos 5 a 7 segundos rechazo la segunda y van a ver que voy a caer dentro del laboratorio secreto y si tú te quedas un poquito más de 1 a 2 minutos pues va a esperar a que cargue bien las texturas del juego y se va a poder apreciar todo lo que trae este laboratorio al igual que puedes grabar unos gameplays bueno amigos sin más que decir espero pues que te haya gustado este pedazo de vídeo y no se te olvide de suscribirte dale like y de compartir este vídeo yo me despido yo soy ratafari cam y nos vemos en un próximo vídeo crack hasta la próxima adiós al igual que en las computadoras salen unos puntos rojos y ahorita me voy a poner a investigar de qué son nos vemos en el próximo vídeo crack bye y no me quito no me quito